vengo a hacerle la invitación porque me voy a divorciar ya te vas a divorciar licenciada venga así por favor hola licenciada me parece a tener la secretaria diga usted así es ya el próximo 15 de enero se hace la disolución de ya nunca se consumió ese matrimonio si se consumió todo está viendo no pero pues nunca hubo intimidad si no saben que no hable por favor por también chisqueado los dos tigres comenzamos con la música y dice cántenlo ustedes Háblame de ti cuéntame de tu vida sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes ni besarme ni tocarme si me acerco a ti me rechazarás pues tú eres así siempre lo serás yo no sé por qué me fui a cansar así fue un grave error mejor le hubiera hecho caso al burro aunque esté pelón porque eres raro porque eres raro eres muy raro no cabe duda, sospecha y siempre lo sufre que vas y él es maricón en la casa y él es de mi amor Muchachos puedo cantar con ustedes sí ahí está el sonor desde el de que tú ¿verdad? y va y de que tú no puedes ni besarme ni tocarme Si me acerco a ti, me rechazarás, pues tú eres así, siempre lo serás. Yo no sé por qué me fui a casar así, fue un gran error, mejor le hubiera hecho caso al burro, aunque sea pelón. Porque eres raro, eres muy raro, no cabe duda, sospeche y siempre lo supe, que más fiel es maricón. No cabe duda, sospeche y siempre lo supe, que más fiel es maricón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No te vio suelo! ¡Lo tenías que sacar, lo tenías que sacar! ¡Falsa, está llorando! ¡Bravo! ¡Gracias muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, échame las cámaras para acá por favor, a mí también dame tiempo. Aquí la pregunta es, ¿te gustó hijito? El de en medio. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hijo! ¿Sí sí te gustó la melodía? Este... Yo a ella la vi llorando, pero de lo pinche que canta. Mira, yo pienso mamá, que ella está arrepentida, pero es demasiado. ¡It's too late! ¡Too late! ¡Por si no sabes, eh! Estudiaste seguro en la escuela de numeritos. ¡Quitese señora! ¡Quitese señora! ¡Quitese señora! ¡It's too late! ¡It's too late! ¡Hello! ¡It's too late! ¡Ok! ¡Ustedes como no saben que televisión nos están diciendo que nos vayamos a... ¡Somebody home! ¡Cállate la boca! ¡Vámonos en la escuela! ¡Hay alguien en casa! ¡Hay alguien ahí adentro! ¡Bye! Tranquila ya, tranquila. ¡Hijo! ¡Hijo, por favor! Que estaba diciéndole que qué bonito cantan. Lástima que la letra fue mugrero. Oye, ¿pero por qué estás de su lado? ¿Se supone que tú estabas cantando conmigo? No, simplemente me estaba diciendo, pues yo estaba diciendo que tú nos contrataste y que no tenemos la culpa, o sea... Lo que es querer salir en televisión, hijo. ¿Eh? ¡Ay, señora! Usted está peor, señora. El mínimo tiene talento. ¡Usted está lenta! ¡Ay, qué rico se siente decir eso! ¡Ay, sí! ¿Eh? Yo vengo aquí a dar unas pláticas aquí al lado de la iglesia que está aquí al ladito. El Santísimo Reventón. Yo me voy porque no puedo estar aquí entre estas discusiones. Yo nomás hago mi trabajo y ya. ¿Me hablas después? ¿Para ponernos de acuerdo? ¿Para otra canción? ¿Por qué mi hijo quiere tocar el bajo? ¿Eh? Mi hijo quiere tocar el bajo y tú traes uno grandote ahí. Que te vaya bien. Bye. Te espero ir a la casa. ¿Eh? ¿Eh? Maciel. Te espero preparar un champurrado bien rico. Tú sabes que soy tipo francés y los franceses nos despedimos de ver. Yo sé. Bueno, pues mi abogada y yo tenemos un plan y vamos a ir a platicar ella y yo este fin de semana a McAllen. Vamos de compras. Ya le di sus dolarucos, hijo. Sí. A ver, ¿tú crees que me hace mucho daño verlos ustedes dos agarraditos de la mano? ¿Verdad? Claro que no. Obviamente no. Pero no lo hacemos para hacerte daño. Mira, licenciaducha. Déjame decirles. Licenciada. Yo estoy saliendo. Conductora. Licenciada. Sí. Tu conductora, ella licenciada. Hola. Hello. A ver, espérenme. Yo ahorita estoy... De las mejores, ¿eh? Mire, señora. Mejor que el Roberto ese que es el del Santoy, ¿verdad? Mejor. 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 Ella luego se ve que es cuerda, además. Pero yo estoy saliendo con un muchacho, este... A ver. ¿Con quién hija? Con un muchacho, este... Mmm... Pues, ¿cómo le decía? A ver. A ver, a ver quién. A ver. Muy simpático, este... Muy bueno, guapísimo. ¿Lo perdiste? Lo tenías. No. A ver, deja que... Guapo, ¿qué? Guapo, simpático, muy bueno. Claro. Y, bueno... Y educado. Y educado. Bastante. Para que veas polos opuestos, ¿eh? Se atraen. Ay, señora, por favor. Váyase por allá, señora. Bueno, Masili, ¿por qué tú le tienes que dar agarrando la mano a tu licenciada? Porque me siento apoyado por ella, porque ella es una mejor mujer, que sí es una mujer que me respondió apoyándome en todos los momentos. Cosa que tú no hiciste. Yo siempre. Tú fuiste un fantasma en nuestro matrimonio. Siempre te apoyé, pero sabes que ya, gratis. Ella te está cobrando y yo ya, gratis. No me machurres. Masiel. Ya sea, me estás haciendo a un lado, Masiel. Tranquilo, tranquilo. Siéntate. Tranquilo, ¿qué? Quítame los huesos esto, porque no hay nada en algo aquí. No, no la señales con el dedo y que sea la última vez que la haces así. Yo le voy a hacer así cuando yo quiera. Masiel. La última vez. Espérame. Ay, señora. Ahí la matas luego, luego, hijo, diciéndole... A Serena teje de onda y paz. Ándale. Paz. Oces, no. Sorpila. Dile, mami, dile de dónde viene. Hija de quién es. Hija de... Ahí de cumbres, pedorrilla, de colonia. No. De Satanás. Ah. ¿Sabes qué? Tú eres una enviada de... Satanás. Dile de dónde viene, hijo. Mamacita, no, ahora sí me culian. ¿Eh? Eso es lo que eres, Sorpila. No soy Sorpila, señora. La Sorpila es ella que anda con mi marido todavía. Esa es una Sorpila. Esa es una Sorpila. Mamá, no. No, no. Muchacha, no. Por favor, no. Ya empezaron otra vez. Sorpila. 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 Sepáralas. Sepáralas. Déjalo, Pepe. Se van a matar. Déjalo. Déjalo. Como dijo la película de Pepe el Toro. Déjalo, Pepe. Se van a matar. Mira. Deja, deja a mi mamá. Tranquilo. Tranquilo ya. Por favor, en el nombre del Señor. Sangre de Cristo. Invádenos. ¿Eh? Por favor, porque así se te metió el chamuco. ¿A mí? ¿Eh? ¿Sabes qué? Todo eso que te pasó tranquila. Déjame. Le digo mamá de dónde es. Eres enviada de Satanás. Permíteme. Todas esas cosas que hiciste fueron porque estás coludida con... Satanás. Y ahora estoy más coludida que en un mapejo... ¡Suéltame! 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 ¡No me aflicciones mucho! Porque como quiera, traigo la esposa. ¡Suéltame! ¡Suéltame el cabernario! Y en esta bota, ¡Suéltame, mi equipo! Esta familia está loca, la verdad, nos vemos mañana, no se les olvide las 5 de la tarde del club Los ventas de boletos ya está, ahí en la zona de la solidaridad Señora, usted anda borracha No me está gustando ya esto, eh, venid aquí Mejor me voy a ir con el mendigo Besares Ahí tenemos a las 8, se acaba la venta de boletos en la arena solidaridad para que caiga De 3 a 8, no se lo pierda, óigame Y la gente comenzaba a gritar Que se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora que espira los ojos